Saludar a toda la audiencia, muy buenos días a todas y a todos los que nos hacen el honor de seguirnos en este diálogo nacional sobre la seguridad social, que en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha querido convocar con el objeto de que podamos lograr un mejor conocimiento de lo que es la seguridad social, un mejor conocimiento de lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las propuestas que este instituto, que esta Junta Directiva, nuestra gerencia, tienen para el pueblo de Guatemala y por supuesto escuchar de ustedes o leer de ustedes sus aportaciones, sus ideas, sus propuestas. Es un diálogo y el diálogo es lo más enriquecedor, es lo que verdaderamente hace luz en el marco de la libertad, en el marco de la objetividad. Quisiera comentarles que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene la misión de ofrecer un espacio claro y efectivo de protección social para todos los guatemaltecos que participan de manera activa en el proceso de producción de artículos y servicios. Las estrategias de previsión y protección social deben proveer medios para que la salud sea atendida y para que cuando falte el dinero por la vejez, los accidentes o la enfermedad, haya un recurso que llegue a la familia. Nuestro instituto no ha podido cumplir con su misión y los guatemaltecos, en consecuencia, carecen de una adecuada protección frente a las eventualidades de la salud y frente a las eventualidades de las carencias económicas. Nuestra institución, en los últimos años, a través de las acciones de la Junta Directiva y de la gerencia, ha hecho esfuerzos para prepararse para cubrir a más guatemaltecos y con calidad, pero no lo puede hacer sola. Necesita del concurso de los guatemaltecos. Necesita del concurso del Estado de Guatemala. Esta es una estrategia de nación, no es una estrategia particular de unos pocos, de unos cuantos. Esta es una estrategia de y para todos los guatemaltecos, como la concibió la Revolución de Octubre, encabezada en toda su institucionalidad por el doctor Juan José Arevaldo Bermejo. Para conocer un poco mejor el ICCS, hemos propiciado este mecanismo de diálogo con la población, aprovechando los medios virtuales. Y no solo con la población, sino abiertos verdaderamente a todo el público nacional e internacional o guatemaltecos que se encuentran fuera de nuestras fronteras para que puedan opinar respecto de esto que es tan importante para toda la patria. Pero lo hemos querido hacer sin que nuestra intervención afecte la objetividad del evento. Todo el que participe puede sentirse tranquilo de que sus opiniones y aportaciones van a ser respetadas. Por ello, le hemos pedido a un gran amigo de Guatemala, Juan Pablo Corlazoli, quien no necesita presentación para que nos haga el honor de moderar el evento. Y le hemos pedido a un hombre joven, muy valioso, que hemos conocido en el Concierto de la Seguridad Social Mundial, el doctor Gibran Ramírez, mexicano, secretario general de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, que sea el relator del evento y que también nos ha hecho el honor de aceptar él y su equipo estar con nosotros participando en este evento. Sin más preámbulo, los dejo con ellos, a quienes saludo muy especialmente y agradezco muy sinceramente en nombre del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social este hermoso trabajo que van a brindar para nosotros y que va a permitir que concluyamos con nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas visiones, pero siempre en el marco del cumplimiento de la misión de la Seguridad Social de Guatemala, dar protección a todos aquellos que participan de la producción, a sus familias y con calidad. No me queda más y sin más preámbulo que dejarlos con el Diálogo Nacional de la Seguridad Social y muchísimas gracias.